Esferas, cilindro, pirámide, cubo, cono, son formas 3D En muchos lugares una esfera verás como las pelotas que ves rodar Lanzamos esferas en el baloncesto y las veo en el cielo cuando me acuesto Los planetas son esferas que giran bien y los cojinetes son esferas también Las canecas son esferas para jugar y con esferas te puedes ejercitar Las esferas son formas redondas y perfectas que en el suelo verás rodar ¡Vamos! Esferas, cilindro, pirámide, cubo, cono, canta en el megáfono Esferas, cilindro, pirámide, cubo, cono, canta en el megáfono Esferas, cilindro, pirámide, cubo, cono, son formas 3D Formas 3D La lata de sopa de porro y jamón son cilindros desde aquí en Japón Los polígrafos que escriben palabras bien y los postes de luz son cilindros también Los rollos son cilindros que resaltarán si agregamos la dos bases que le faltan Los frascos también cilindros pueden ser y con los popotes es difícil saber Los cilindros tienen círculos de bases que son caras paralelas congruentes ¡Vamos! Esferas, cilindro, pirámide, cubo, cono, canta en el megáfono Esferas, cilindro, pirámide, cubo, cono, canta en el megáfono Esferas, cilindro, pirámide, cubo, cono, son formas 3D Formas 3D En Egipto hay pirámides grandes que ver, los paraguas son pirámides antes de llover Los pinos son pirámides de tronco grueso y me como una pirámide de queso fresco Los techos tienen forma de pirámides y en los frascos de perfume las ves también Esos pisapapeles en el escritorio son pirámides que sirven de accesorio Con base, vértice y caras, las pirámides son grandes y raras ¡Vamos! Esferas, cilindro, pirámide, cubo, cono, canta en el megáfono Esferas, cilindro, pirámide, cubo, cono, canta en el megáfono Esferas, cilindro, pirámide, cubo, cono, son formas 3D Formas 3D Los dados son cubos que puedes lanzar, cubos en cristales puedes cultivar Los bloques en cubos son un pasatiempo, un reloj sirve para medir el tiempo Un paquete de correo puede ser un cubo, los cubitos de hielo enfriarán tu zumo Un contenedor puede ser cubo también, cubos de hormigón te pueden sostener El cubo tiene caras cuadradas para que no sean tan complicadas ¡Vamos! En el castillo tienen conos de techo, un cono de luz recorre un largo trecho Se usan conos para la comida y se ve un cono en mi zapatilla Con base circular y un vértice en los conos son grandiosos también ¡Vamos! Esferas, cilindro, pirámide, cubo, cono, canta en el megáfono Esferas, cilindro, pirámide, cubo, cono, canta en el megáfono Esferas, cilindro, pirámide, cubo, cono, son formas 3D Visita numberrock.com Contenido exclusivo, material para tus clases y mucho más ¡Hasta la próxima!